¡Sale! Espero que estén bastante bien entiéndoles, soy yo traigo un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un video bastante En el cual les vengo traiendo un nuevo mod para Minecraft Porque hice un video bastante genial que espero que les guste Pero antes de todo chicos, ya saben que estamos haciendo una dinámica Aquí en el canal, que si yo veo De que me sorprenden con el tema de likes O sea, que yo mire un record increíble de likes Que nunca hemos tenido, voy a hacer un reto ¿Cuál? ¿El reto de la canela? ¿Cuál? ¿El reto de este? No, ustedes ponganmelo ahí en los comentarios Yo voy a hacer un reto Y pues así le vamos a estar haciendo, así que chicos Si ustedes quieren participar y pues básicamente Decirme que reto les gustaría que hiciera Pues ya saben que dejarlo en los comentarios y dejar su like Como les digo, solamente si me impresionan Con el tema de likes, o sea, que revienten a tope Los likes y que toda la gente que esté viendo este video Deje su like chicos, voy a hacer un reto Obviamente con Hama y todo eso Depende, depende de cuánto apoyo veamos Así que chicos, si ustedes quieren que hagamos un reto Dejen su like compañeros y no olviden suscribirse Y activar la campanita, no solo para no perderte el reto Sino tampoco para no perderte un montón de contenido Que estamos subiendo aquí al canal, así que pues nada chicos ¡Comenzamos! Y bueno chicos, te has sentido solo en Minecraft Pocket Edition Lo que pasa es que el día de hoy les tengo traído algo súper épico De cómo tener unos nuevos mobs Cómo desbloquearlos Cómo localizarlos Y cómo tenerlos chicos La verdad es que está súper genial Miren, o sea Vamos a tener estos nuevos mobs chicos Como pueden ver Este es un ansia Un enano ahí Un enano ahí Como pueden ver El enano trae un... Es como un ángel guardial WTF Está bien loco Pero bueno Tenemos a ese Y tenemos a este Que básicamente es un Steep Chicos Como pueden ver por acá Y este Steep te puede Pues conversar con él Pues chicos Sí, esto va a estar súper épico Porque esto tiene diferentes funciones Tienen diferentes tropeos Como pueden ver Vamos a matar a este tipo Vamos a matarlo Es pasivo Y como pueden ver Este tipo nos da lo que es siendo Un totem No sé si vieron el tropeo A ver, vamos a matar a este tipo Para que miren el tropeo De este mob chicos Y pues nada Lo matamos Y como pueden ver Nos da un totem Que está súper genial Y pues también chicos Si nosotros nos encontramos Con una aldea Nosotros Vamos a encontrar Steep Como pueden ver Aquí están los Steep Planeando algo extraño LOL Bueno chicos Vamos a poder encontrar jugadores aquí Y la verdad Va a ser una tremenda locura Porque ustedes pueden trolearlos Pueden hacerle cosas Y la verdad Es que está súper genial chicos Es como les digo Es como inteligencia artificial Por lo cual Ahí se van a estar moviendo Van a estar haciendo sus cosas Y tú puedes llegar y trolearlos Como les digo De veces pasa Que no tienes conexión a internet Y no puedes jugar en un servidor Y este es una increíble opción Como les digo También aquí está Este enanín Como le ponemos chicos Yo le voy a poner El marcianito 100% real No fake Y bueno chicos Como podemos ver Allá anda uno Que como les digo Tiene inteligencia artificial Y ellos hacen sus cosas Y tú los puedes trolear compañero Así que chicos Pues nada Como les quería comentar Esto es un nuevo mob En si es algo innovador Chicos Aquí en Minecraft Y bueno chicos Para hacer esto Solamente tienen que ir A la descripción de este video Dale donde dice descargar Si les voy a descargar Un archivo chicos El cual solamente tocan Se les va a instalar Automáticamente Te metes a un mundo Y ya vas a tener Estos mobs Super locos Como les digo La verdad es una tremenda locura Espero que les guste chicos La verdad es una tremenda Locurón Espero que dejen su like chicos Si quieren que hagamos eso Y pues nada Yo me despido Cuídense mucho No olvides suscribirte Y hasta la próxima Adiós